Muy bien, las noticias nos llevan ahora a una videollamada que vamos a tener una comunicación telefónica, ¿sí? Así es, porque una familia fabricó su propia pileta en su casa para que sus hijos puedan refrescarse y nosotros queremos conocer más cómo fabricaron esta pileta. Sabemos que hace mucho calor, hace mucho calor acá en Chaco, ¿eh? Vamos a tener la comunicación telefónica con Soledad González. Sole, ¿nos escuchás? Y Fabio Ledesma. Vamos a ver también si está con su esposo. Ahí está Sole, ellos son de la localidad del Barrio Centenario de Charata, Chaco. Hola Sole, ¿cómo estás? Te saludamos de Informativo Federal a las 20, Fernanda y Mauricio. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Queremos que nos cuenten porque estamos, la verdad que estamos muy contentos. Nos gusta ver este tipo de noticias y queremos saber a tu esposo cómo surgió esta idea de poder fabricar su propia pileta en el patio de su casa. Fue una idea entre familia, entre yo y mi esposo y, bueno, un poco miramos así en el celular, y buscamos materiales que podríamos hacer una pileta más fácil y más barata. Sole, ¿y qué...? Y encontramos la pileta... ¿Qué materiales usaron? Contanos. Eh... 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 Nailo. ¿Nailo y... Nailo y pintura alfáltica? ¿Cómo hicieron? ¿Cuánto tiempo les llevó a tu esposo poder hacer el pozo para poder hacer la pileta? ¿Ustedes dieron videos entonces para ver cómo podían hacerlo? Sí, 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 vimos videos en YouTube, todo eso, buscamos y vimos, tratamos de buscar la manera de hacer más barato, más económico, porque hoy en día la economía está fatal, hoy no alcanza. No alcanza para comprar una pileta, uf, de espectacular. Entonces buscamos para hacer economía. Claro. Sole, y por supuesto te acompañó tu marido, que es Fabio, ¿no? Fabio Ledesma. ¿Cuántos hijos tienen? Eh... Tenemos... Cuatro en total. Bien. Ahí estamos viendo imágenes de las niñas, que me imagino que habrán estado, están muy contentas. ¿Qué les dicen ellas por esta pileta? Ya que hace mucho calor y bueno, también entre las familias se pueden meter a refrescarse. Sí. Ni no le agradecen ellas siempre al padre, siempre le están agradeciendo. Le agradecen por lo que él le hizo a ellas. Y nos agradecen los dos, porque ambos los cuidamos y ambos tratamos de buscar los mejores para ellos. Claro, como todo, mamá y papá. Sole, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Cuál es su profesión? Mi esposo es sangarín y yo soy ama de casa. Ah, bien. Te cuida la familia, entonces. Exactamente. Y además, ¿tienen alguna ayuda más? ¿Alguien que los ayude? ¿La familia? ¿Alguna ayuda del Estado? Además de los trabajos que hace su esposo. Y mi esposo por ahora estaría cobrando lo que es la pensión no productiva. Uh-huh. Por escapacidad. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer la pileta? Y en total nos llevó un día. Ah, ¿en un día lo hicieron todo? Ah, rápido. ¿En un día? Rápido. ¿Fue un día cavaron el pozo? Sí, con ayuda de mi dos nenas, que estaban, pero impresionantemente, le ayudaban ellas a sacar la tierra y mi esposo cavaba y ellas sacaban la tierra. No, no, porque no es una tarea fácil, hay que cavar, ¿eh? Sí, hay que cavar, hay que cavar tierra y encima una parte que estaba dura, la tierra y más que mi nena la ayudaban, así ella y la ayudaban a sacar con la mano, con la pala. Era un día muy divertido ese día. Y claro, querían ya la pileta, que se haga rápido. ¿Cuánto tiene, cuánto cavaron de profundidad de la pileta? Ay, no, no sé. Eso se lo estaría diciendo mi esposo, porque yo ni idea de eso. Sole, y me imagino que las amiguitas y los amiguitos de tu hijo deben ahí ir a compartir la siesta, ¿no? Con ellos. Sí, sí, hasta la amiga de mi nena, la más grande, viene también. Una diversión para ellos. Claro, todos a disfrutar de esa pileta extraordinaria que la hicieron y la pensaron con tanto amor y con tanto cariño. Después la pueden vaciar sacando el agua con balde. Sí, 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 sí. Nosotros sacamos, cada vez que se ensucia el agua, yo lo saco con agua, con un balde y trato de mantenerla limpia. Claro, vos te encargas de limpiarla. Trato de estar, ¿cómo le dicen? Desinfectada la pileta. Claro, desinfectando está bien. Bien. ¿Y cuánto nylon utilizaron? Porque se ve mucho ahí, porque hay que tapar la tierra. Sí, le hizo un nylon bastante grande y le hizo doble. En total tiene un nylon bien chico a la parte de abajo y después le hizo, con el nylon más grande, le hizo doble. Sí, ahí estamos viendo las imágenes, ¿eh? Ahí estamos viendo las imágenes de tus hijas muy contentas y muy felices ahí en el agua, en su pileta. ¿Qué dicen los vecinos? O porque habrán visto la idea y seguramente más de uno habrá dicho, ah, lo pudieron hacer, también podemos hacerlo nosotros. Y sí, muchos me preguntaron cómo es, qué material lleva, cómo es y todo eso. Y yo se lo comenté. Claro. Porque es una idea muy linda ahí, es barato. Claro, para que puedan hacerlo los que tienen espacio en su hogar. Exactamente. Bueno, qué lindo. Bueno, nos salieron un montón escucharte. ¿Cómo? Muchos me critican porque dicen que por los mosquitos, que por esto, que porque aquello. Digo, yo no es que yo le hice de mala onda. Yo le hice una cosa para que mis hijas estén frescas, para que ellas estén divirtiéndose. Eh, le hice con amor, con cariño. Claro. Le hicimos. Seguro que sí. Para ellas. Sole, la gente, lamentablemente, siempre va a hablar mal o bien, la gente siempre habla. Pero estoy seguro que tus hijas jamás se van a olvidar que todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes realizan y este gesto de hacerles una pileta para en este pleno calor, chaqueño, en charatas, tengan para refrescarse. Ese gesto de amor no se lo van a olvidar nunca más. Y eso habla de lo madrasa y padre que son ustedes. Sí, eso sí. Y además se mantienen con todos los cuidados o si tapan la pileta y todo eso. Bueno, se puede evitar todo eso. Claramente que sí, como vos nos estás contando, que tratás de mantener siempre todo limpio y desinfectado porque también es una familia y para que, bueno, por los mosquitos hay, hay, estamos, vivimos acá en Chaco, en el litoral, hace calor. Eso es como algo obvio, ¿no? Que hay muchos mosquitos. Mosquitos hay en todos lados. Mosquitos hay en todos lados y hay siempre más en esta época. Solo hay que cuidarse y prevenir nada más. Pero la verdad que felicitamos un montón a vos y a tu familia por esta idea que tuvieron para poder refrescarse y nosotros desde acá le mandamos un beso grande a vos y a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias a vos, Sole. Gracias, que Dios los bendiga. Y en cualquier momento cuando haga mucho calor, que yo creo que te llegamos ahí, ¿eh? Vamos todos, vamos todos cuando andemos por charata seguramente de visita. Un beso grande para vos y para toda la familia y gracias por atendernos en este domingo. Gracias, no hay problema. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Divertuo. Caco. Como en esto. Tmeras el primer canal de noticias desde elallo. Divertuo. 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 Gracias por ver el video.